Han sido dos días con una agenda muy apretada, muy agitada. El presidente ha dado unos anuncios muy importantes. La apuesta del BID de renovar su apuesta por Barranquilla y duplicar ese apoyo que nos está dando. Al mismo tiempo, el lanzamiento de grandes estrategias nacionales. La agenda social de transformación que lanzó el presidente ayer aquí. Donde cabe destacar que el presidente nos anuncia que va a proponerle al Congreso que podamos darle gratuidad universitaria a todos los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 que va a ampliar el ingreso solidario, que al mismo tiempo va a sumar la adopción de un subsidio de todos los impuestos para fiscales de salud y de pensión para los menores de 28 años que enganchen a trabajar laboralmente. Es decir, un paquete social que valdrá la pena estudiar. Y al mismo tiempo viene hoy el presidente del BID e iniciamos formalmente ya la asamblea con otros anuncios de gran importancia.